Hola amigos de Nación MX, una vez más les saluda su amigo Trumbon y el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que se viene para las personas que se dedican al arte después de esta contingencia. Hay que recordar que lo primero en parar durante la pandemia fueron las actividades culturales, espectáculos, deportivos y eventos en centros sociales, pero ¿cómo va a ser la recuperación de estos eventos? Pues veamos, las actividades sociales, aunque sí son de las cosas que se reincorporarán a la nueva normalidad hasta el final, se prevé que tengan una recuperación rápida, puesto que hay mucha gente que ya tenía pagado su evento, o por lo menos pagado gran parte, el problema que tienen es que hay que reagendar y ver los espacios disponibles, porque todos van a querer reagendar lo más pronto posible, antes de que el bebé crezca más y en lugar de bautizo sea una primera comunión, o antes de que la novia se le note más el embarazo, o antes de que la quinceañera se gradúe de la universidad. Bueno, pero dirán, lo bueno es que todos estos eventos se ocupa gente que se dedica al arte, y sí, efectivamente, pero al verse reducidos en gastos los contratantes y ya con el compromiso de sacar el evento adelante, ¿qué creen que será lo primero que dejen de contratar? Claro, a los cantantes del coro, de sus misas, a los grupos musicales de sus fiestas y a los animadores en general, por otro lado están los eventos deportivos y los espectáculos, los cuales tampoco tendrán mucho problema, ya que conforme irán pasando los días, también podrán irse incorporando y podrán ir incorporando más espectadores, tal vez en lo que les afecte es que no podrán vender los boletos tan caros, pero aún así tendrán ventas, ya que mucha gente hace lo que sea por ir a ver a su equipo favorito o a su artista favorito, pero los que sí se verán muy afectados son los artistas independientes, esos talentos que viven del arte, que viven de la venta de su talento, esos artistas que se matan ensayando para perfeccionar sus presentaciones y que cobran por hora a pesar de que se llevan meses en lograrlo, pues ¿qué pasará con su fuente de ingresos? eso es una incógnita, ya que hasta el momento se calcula que el 45% de los artistas se ha quedado sin trabajo en estos meses y el otro 55% no se han quedado en la calle porque tienen sus trabajos como maestros u otras actividades muy alejadas del arte, pero que sin embargo se vio mermado su ingreso en un 30%, y bueno tenemos que pensar que todos ellos aún tienen sus gastos al 100% y que lo tienen que solventar, ¿a qué voy con todo esto? bueno, que por más apoyos que dé el gobierno, no va a alcanzar para todos, esa es una eh, y por otro lado muchos artistas tratarán de hacer eventos para cobrar algo y tener algo de ingresos, pero ¿qué creen? esto conlleva gastos en renta del lugar, pagos a municipio y protección civil sin dejar a un lado la promoción para que el espectador pueda ir, entonces ¿qué hay que hacer? pues verán, siempre hay formas de poder apoyar a los artistas locales e independientes, para empezar nosotros como sociedad debemos de asistir a eventos en nuestra ciudad y compartir e invitar a más gente, créanme que muchas veces hay más talento en estos shows o presentaciones que de alguien que viene con la etiqueta de famoso, ¿y saben por qué? pues porque ellos venden su talento sin ser famosos precisamente, y muchas veces el público que los va a ver son personas desconocidas y aún así tienen años dedicándose a esto, de ellos si habla su trabajo, con ellos existe un acercamiento más íntimo en sus presentaciones y no los ves desde gallola, donde no se les ve ni la expresión de su rostro, ni son resultado de una publicidad mediática por medio de la televisión, es por eso que se exhorta a los tres niveles de gobierno a que apoyen al gremio artístico, no solo con dinero o programas de apoyo, los cuales sabemos que siempre terminan en las manos de las mismas personas, podrían apoyar en mucho abriendo los espacios como teatros, casas de cultura, foros, museos y hasta las plazas públicas, todo esto sin costo de renta de estos espacios, con los trámites y permisos de manera gratuita tanto en el municipio y en protección civil, además del apoyo por medio de su estructura de medios para darle promoción, todo esto tendría que ser lo que resta del año y la mitad del próximo, todo esto con el fin de poder darle la oportunidad a todos los que así lo soliciten, si el gobierno quiere apoyar que sean especie, no invertirán mucho dinero de esta manera, se les pide el apoyo de la misma forma que el gobierno nos ha pedido apoyo para poder presentarnos en sus eventos organizados por ellos sin pago con la promesa de que se nos haga la publicidad y para que la gente nos conozca, es hora de regresar el favor al artista, no creen, bueno amigos me despido, no sin antes agradecerles por su atención, no olviden darle like a estas capsulas y compartir, los esperamos en la siguiente capsula, sería solo por Nación MX